En su mirada tenía la luz de mi corazón Y ahora que no tengo nada no sé ni por dónde voy Juro que habría de dejarme cuando no sintiera amor Y luego de abandonarme se partió mi corazón Y luego de abandonarme se partió mi corazón ¿Para qué quiero engañarme si sé que voy a morir? Pues sin su linda mirada yo nunca sabré vivir Pues sin su linda mirada yo nunca sabré vivir Por esas cosas que pasan y nadie sabe explicar Un día su linda mirada de mí se volvió a alejar Juro que habría de dejarme cuando no sintiera amor Y luego de abandonarme se partió mi corazón Y luego de abandonarme se partió mi corazón ¿Para qué quiero engañarme si sé que voy a morir? Pues sin su linda mirada yo nunca sabré vivir Pues sin su linda mirada yo nunca sabré vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!